Aleluya, porque Dios ve todo lo que hacemos para Él, y también para el prójimo. Hola Señor, hablando del prójimo, el día sábado un hermano de Chota vino, me dejó una caja por ahí de comestibles. Le agradezco el día acá, porque no he podido agradecerle, porque ya he tenido tiempo. Y la Biblia dice que hay que ser agradecido, amén. Gloria al Señor, siempre hay hermanos, yo a todos les agradezco, por supuesto, pero no se preocupe tanto, ya, no se preocupe. Dios sabe que usted, su corazón lo tiene abierto para el pastor, para su familia, gloria al Señor. Y así, pues, hay hermanos diferentes lugares, yo no lo conozco. Desde que iniciamos esta iglesia, en Chota, llegó una mujer arrastrándose. Vivía en el campo para subir, arrastrándose, arrastraba así, subió, subió. La subieron al carro, la llevaron a la campaña, cuando estábamos así en el estadio de Chota. Y se sanó, salió caminando, corriendo la mujer. Al siguiente día, porque era sábado y domingo, la mujer sanó el sábado y domingo, el dueño de Radio Chota, me alcanza una canastita, me dice, pastor, esto le ha dejado una señora que ha venido arrastrándose, porque no caminaba, y ahora está caminando. Y en agradecimiento dice que le deja esta canasta de huevos para usted, que a mí vean. ¿Se da cuenta, no? Yo ni la conocí, ni la llegué a conocer, de repente es miembro en Chota, pero así ya aconteció, yo no conocía a nadie ahí, pero Dios mismo toque el corazón. Y por esa canastita de huevos yo sabía que había oído una que estaba así, mal, y se había sanado, que me iban. Y en Chota fue una novedad terrible. Así como los primeros apóstoles que lo seguían, no seguían. En el hotel, ahí frente al hotel, ahí estaba la gente amontonada. ¡Qué maravilla! Había personas que nos seguían porque había visto el poder de Dios, y había otras personas que hablaban mal. A ver, que venga pues y sale esa paralítica, a ver que él haga. Entonces yo creo, y qué dice la Biblia, que lo haga o que no lo haga. No tentarás al Señor tu Dios. Así es, así. Yo no estoy a orar porque el diablo me dice. Yo oro cuando Dios me diga. Cuando el diablo me diga, no hago nada para el diablo. Que me ven. Y así pues la gente, estuvimos ahí como tres días, los tres días frente al hotel, creo que hasta dormía la gente. Estaba con dos hermanos más. Los hermanos salían por ahí. Ahí, ahí salen, ahí salen. No, pero hay otro que es más alto que esos dos que viven. Hay otro allí. Algunos se iban siguiéndolo y otros se quedaban allí. A ver, si yo salía también me seguían. Cuando yo pasaba me seguían. Y una novedad tremenda en Chota. Han venido unos hombres y así, así, así. Que muchísima gente se ha sanado, ya su nombre. Y uno de ellos, por envidia, falso profeta, ¿qué sería? Estaba en la parte alta del estadio. ¿Y qué me dijo este? Algo me dijo. ¿Cómo me dijo esta persona? Gloria al Señor. Chalatán me dijo. ¡Oye, charlatán! Me dijo. Yo volteé, miré, pero no vi nadie. Si soy charlatán, nada te va a pasar. Pero si soy siervo de Dios, el juicio va a caer en tu casa. Él vivió por el campo, llegó a su casa, polvo. No encontró ni siquiera una piedra. Todo polvo, ceniza. Y se acordó. A este sombra de Dios. Porque yo le dije. Llegó a su casa por la tarde. Su casa, polvo. Y gracias a Dios que por ese milagro se convirtió. Ahora es miembro de la iglesia. Pendejo a la cosecha en Chota. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Se da cuenta? Ya no es enemigo. Si no es amigo ahora. Pero le dije la palabra. Hay que decirle la palabra. Hay que decirle. Si soy charlatán, nada te va a pasar tranquilito, Tomás, amiguito. Pero si soy siervo de Dios, ahí sí. En esta tarde te cae el juicio de Dios en tu casa. Él no vio el juicio de Dios. Lo que llegó a su casa y estaba en cenizas. En cenizas. Hasta los adobes los que había consumido. ¿Por qué? Porque el Dios que yo predico es un Dios con su consumidor. El que consumió el holocausto en la época de Elías. ¿Quién vive? Ya pasen con los votos. Ya pasaron. Pásen, pásenlos. ¿Quieren hacer un voto? Hagan. Esos votos yo los reveló. Está en la Biblia. Cuando quiere usted pedir algo, está enfermo, pida por su salud. Está sin trabajo, pide un trabajo. Alguien le debe, pida que le pague. Si es que le debe de verdad, pues. Si no le debe, ¿cómo le va a pagar? Dios no es injusto. Dios es justo. ¿Quién vive? ¿Quiere pedir un carro? Pide un carro. Cuando Dios le da, usted trae. Quiere una casa. Cuando Dios le da la casa, usted trae. Pero pida con fe, no dudando. Porque dice la Biblia, que el que duda, no piense que podrá recibir algo de parte de Jehová. Gloria al Señor. Aleluya. No tengo voto de recibimiento. Pasa un voto por ahí. Gloria al Señor. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Pero me pasa un voto por ahí, porque yo también hago mi voto. Gloria al Señor. Gracias. Haga su voto. El voto se hace 10 soles de 20, 50, 100, 200, 1000, 10, 1000, 100. Lo que usted quiera hacer. Más grande es su voto, más grande es la bendición. Así son las cosas. Por eso acá tenemos un pueblo bendecido. Miren la cantidad de carros que hay por ahí. En la senda no entran los carros. Oye, miles de carros. Gloria al Señor. Por eso que hemos tenido que hacer una calle para allá, para el otro lado, para que salgan por los dos lados. Pues el domingo creo que ya salía un poquito mejor. Y siempre hay que mejorar las cosas de ellos. Vamos a orar por el voto. Levanto. Comienza así. Gracias.